Hola, ¿cómo están? Bien o qué, bienvenidos a este video. Yo soy Juan, por si de casualidad pues no me conocían. Este video es un video de cierta manera especial para mí y también para este canal, porque este es un video en donde pues estoy cumpliendo 28 años. Estoy subiendo este video el 10 de diciembre del 2018 y estoy cumpliendo 28 años. Y para este video me gustaría hacer algo especial y de cierta manera también diferente en este canal. Por eso en este video me gustaría hablar de consejos que he aprendido a través de 28 años de vida. Van a ser 10 consejos en total, pues cumplo el 10 de diciembre y el número 10 es un número que me agrada, entonces 10 consejos. Consejos que he aprendido a través de la vida, que también me han transmitido otras personas y que también quiero seguir transmitiendo. Muchos de estos consejos trato de aplicarlos todos los días, algunos otros no los aplico tanto, pero bueno, la idea es aplicarlos 100% en mi vida. Por lo mismo, yo no soy ningún conocedor de todos estos temas, no soy una persona que realmente se conozca a sí mismo y tampoco me considero la persona más idónea para darte consejos relacionados a la vida, pero bueno, vamos a hacer el intento, ¿ok? Primero, el presente, el hoy. Vivir el presente, vivir el hoy. Muchas personas están amarradas a su pasado, que su pasado fue mejor, o están siempre pensando en todo lo bueno que tuvieron el día de ayer, o el año pasado, o hace tantos años, pero nunca se ponen en el papel del momento en el que están viviendo, el hoy. Y es un gran problema, porque cuando vives tu vida, no puedes seguir adelante si estás cargando con todo el peso del pasado. Sea un pasado bueno o sea un pasado malo. Y no solo el pasado, el futuro también puede ser un poco contraproducente. Pensar en el futuro nos puede también crear muchas ansias e incertidumbre por no saber qué es lo que pueda pasar en el futuro, pues nosotros no adivinamos. Entonces el pasado y el futuro son algo a lo que tal vez no haya que ponerle tanto cuidado, y sí ponerle muchísimo más cuidado al presente, al hoy. Entonces, cuando te levantes todos los días, vive el hoy. El día más importante de tu vida es hoy. Número 2. Ámate a ti mismo. Ámate con tus defectos y ámate también con tus cualidades. Ámate porque eso es un trabajo que debes hacer tú mismo. Las personas no pueden darte el amor que tú estás buscando. Cuando te amas a ti mismo tienes libertad, tienes autonomía, tienes carácter para tomar tus propias decisiones. Ámate y respétate a ti mismo. Consejo número 3. Sigue tu camino. En ningún momento pierdas de vista tus metas. Tal vez en algún momento, en ese recorrido de tu propio camino, puede llegar algún momento en el que te desvías de ese camino. Lo importante es volver al camino y retomarlo. Continuar con tus metas. Continuar persiguiendo esos sueños. Cuando te desvías del camino puedes aprender un poco más sobre otras cosas, y puedes volver a tu camino con una mente mucho más clara, una mente mucho más nutrida. Entonces no importa si en algún momento desvías tu rumbo, desvías tu camino un poco de tus sueños. Lo importante es retomar el camino y nunca perder de vista tus metas y sueños. Consejo número 4. El mundo ha cambiado muchísimo y va a seguir cambiando muchísimo más en los próximos años. Y va a cambiar en todo sentido. Económicamente, políticamente, socialmente, educativamente. Lastimosamente muchísimos de nosotros crecimos con la educación que nos daban en la escuela o en los colegios y era una educación que se pensó en el siglo XX y estamos en el siglo XXI. Entonces tenemos una educación más bien vieja, pero gracias al momento, a la tecnología, a la globalización, toda la educación y todo el conocimiento se ha democratizado increíblemente. El mundo está cambiando y las sociedades están cambiando y para ellos tenemos que ir a la par con ella, no podemos quedarnos atrás. Con este consejo lo que te quiero decir es que no pienses que el mundo en el que vivimos ya lo tiene todo hecho o todo resuelto. Que ya todo se inventó, que ya todo lo dijeron. No, claro que no. Estamos entrando en una nueva etapa de nuestra humanidad que nos va a traer una gran cantidad de descubrimientos y una gran cantidad de nuevos pensamientos y tenemos que estar preparados para esos cambios. Consejo número 5. ¿Ser positivo o ser negativo? Muchas personas se molestan, se indisponen con el positivismo de otras personas diciendo que están viviendo o en una burbuja o que están viviendo una mentira. Pero realmente, ¿cuánto te puede servir a ti en tu vida ser una persona negativa? Cuando eres negativo, solamente tienes pensamientos malos en tu cabeza que por supuesto van a traer malas cosas. Pero si tienes muy buenos pensamientos en tu cabeza desde que te levantas hasta que te acuestas todo el día te van a pasar cosas buenas. Entonces, ser positivo es mucho mejor que ser negativo. También dicen que una persona negativa es una persona positiva, bien informada. Pero entonces, sé una persona bien informada, pero también positiva frente a la vida. Consejo número 6. La salud, el ejercicio, la alimentación son importantes. Y son cosas que la verdad nunca pensamos cuando estamos muy jóvenes. Cuando tenemos, no sé, 14, 15 o tal vez hasta los 18 o 20 años la salud, el estilo de vida, lo que comemos, no le damos para nada importancia. Y es que cuando estamos en esa edad pensamos que somos prácticamente inmortales, que lo que comamos pues no nos va a hacer nada. Que no importa si me como un hamburgueso todos los días, que no importa si me fumo un cigarrillo o tomo alcohol todos los días. No importa, soy joven, me lo aguanto todo. Es un gran error que cometemos cuando somos jóvenes y cuando vas entrando a medida en los años te vas dando cuenta de la importancia que es cuidar tu cuerpo. Entonces, mucho cuidado con lo que comes, mucho cuidado con lo que te fumas o te metes. Utiliza la cabeza. Por supuesto con responsabilidad y siempre consciente frente a tus actos. Practica un ejercicio, empieza a practicar un ejercicio y vuelve lo habitual en tu vida. Y frente a la comida, bueno, está bien. Es cierto que la comida chatarra, hamburguesas, pizzas y todas esas cosas son deliciosas. A todos nos encanta. Está bien hacerlo, claro que sí. Pero por favor no lo hagas todos los días. Vuelve a la comida tradicional, cocina tus propios alimentos o busca alimentos orgánicos y naturales. Consejo número 7. Estudiar y aprender siempre. Nos han enseñado que nosotros vamos a estudiar al colegio o vamos a aprender a la universidad y cuando salimos del colegio o de la universidad pues ya nos desentendemos totalmente de aprender. Pero realmente no. Debemos aprender todos los días de nuestra vida. Todos los días tenemos que aprender algo nuevo y nunca tenemos que estar seguros de que no la sabemos todas. Siempre busca algo nuevo que leer, siempre busca algo nuevo que aprender o siempre busca nuevos cursos o carreras que estudiar. Para eso no necesariamente tienes que ir a un instituto, una escuela o una universidad, sino también todo lo puedes encontrar desde la comunidad de tu casa en un computador a través de internet. Consejo número 8. Rodéate de gente bacana, elegante, de buena energía. Gente que te enseñe algo para la vida, gente que te pueda aportar. Esos amigos que siempre se la pasan en fiestas o que te quieren invitar a esos planes donde tal vez no saques nada bueno, tal vez deberías replantearlo y buscar otro tipo de amistades. No estoy diciendo que la fiesta sea mala, ni que divertirse de vez en cuando sea malo, ni que el alcohol ni nada de eso sea malo, sino las amistades con las que haces ese tipo de actividades. Las personas somos seres de convivencia, no podemos estar solos. Entonces es muy importante tener amigos y que esos amigos efectivamente te sirvan, te aporten buenas energías, te aporten positivismo y que te ayuden a crecer, a avanzar. Consejo número 9. El dinero es importante y hay que darle su lugar. El dinero es muy, muy importante en el mundo. Por eso tus padres trabajan, por eso seguramente tú trabajas, pues porque todos necesitamos dinero para vivir. Pero que el dinero no se convierta en tu único objetivo. Hay personas que no viven, sino que sobreviven gracias al trabajo y al dinero que les llega. Entonces que tu estilo de vida no sea sobrevivir, sino vivir. Y para vivir bien, pues claramente necesitas estar financieramente bien. Para esto es muy importante hacer tu trabajo con toda la dedicación, hacerlo responsablemente y que todo ese dinero que va llegando a ti lo agradezcas y que lo inviertas de la mejor manera. Puedes ahorrar una parte y también puedes gastar la otra parte y cuando gastes la otra parte trata de gastarla de la mejor manera. Ese dinero lo puedes gastar en conocimiento, en aprendizaje, en cosas para ti, en viajes y todo eso hay que disfrutarlo. No hay que volverse un enemigo del dinero. El dinero está ahí para ayudarnos y también hay muchísimo dinero en el mundo. Solamente hay que tener la mejor energía y la mejor disposición para recibir toda esa prosperidad y todo ese dinero que pueda llegar a ti. Entonces siempre debes estar abierto y con las mejores energías hacia el dinero. Y último consejo, el número 10, es Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Es muy importante. Conoce tus defectos, conoce tus virtudes, conoce tus habilidades, conócete físicamente e internamente. Es muy importante conocer tus debilidades. Cuando quieres pelear contra un enemigo, tienes que conocer al enemigo porque no puedes pelear con algo que no conoces. Todos los días cuando te levantes, mírate al espejo y hazte un autoexamen sobre tu persona. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Qué quiero lograr? Amigos y amigas, esos son todos los consejos que les tengo para este video, en esta edición especial de esta ocasión. El orden en el que enumeré estos consejos no afecta en si uno es más importante que el otro. Para mí, estos 10 consejos son igual de importantes y te los quiero transmitir en este video para que los apliques en tu vida. Y te voy a dar un bonus de consejo. Y es que tomes los consejos, escuches consejos, pero no necesariamente los apliques en tu vida. Solamente toma los consejos que consideres te sirven, consideres te pueden ayudar. Pues sí, cumplo 28 años y el número 28 la verdad me pone a pensar bastante. Soy una persona que le pone cuidado a los números, que parece que los números de cierta manera tienen una importancia en el mundo en el que vivimos y parece que a veces también nos hablaran o nos dijeran algo. Entonces 28 es un número importante y es un número importante porque es un septenio de la vida. ¿Qué es un septenio? Pues cada 7 años cumples un septenio en tu vida. De los 0 a los 7 años es un septenio, de los 7 a los 14 es otro septenio, de los 14 a los 21 es otro y de los 21 a los 28 es otro. Y sigue en adelante, de los 28 a los 35, de los 35 a los 42 y ahí hasta que te mueras. La cuestión es que cada vez que cumples estos años algo en ti cambia. Cuando tienes 7 años eres una persona que apenas está empezando a concibir el mundo y cuando llegas a los 14 años ya eres una persona como tal y empiezas a desarrollarte en otros aspectos de la vida. Cuando llegas a los 21 te desarrollas en otros diferentes a los que te desarrollaste cuando tenías 7 y 14 años. Y cuando llegas a los 28 igualmente empiezas a ver el mundo de una manera diferente. Entonces para mí este video es bastante especial y por eso también quería hablarles de esta manera. Así es, he llegado entonces a mi cuarto septenio, el de los 28 años y parece que la cosa se va a poner buena. La verdad yo me siento bastante optimista y bastante a la expectativa frente a lo que se viene por lo menos para mi vida en los próximos años y me siento feliz, me siento muy agradecido con la vida, muy agradecido con lo que tengo, muy agradecido con mi familia, muy agradecido con lo que he aprendido a través de la vida y con las personas que me rodean. También muy agradecido con todas las personas que han llegado a través de internet, de el trabajo y de todos los videos que he subido de esta comunidad que cada vez está creciendo más y que también les estamos enseñando un poco, ¿no? Yo les enseño un poquito y ustedes también me enseñan algo. Así que eso es todo por este video, amigos y amigas, espero les haya gustado muchísimo. Recuerden que los estoy leyendo acá abajo en sus comentarios si quieren desearme o dejarme algún deseo de cumpleaños o una vaina así por el estilo, ahí abajito o en mis redes sociales también voy a estar muy pendiente. Fuerte abrazo para todos, también feliz cumpleaños a las personas que cumplen en diciembre, tranquilos amigos, yo sé que ustedes piensan que como que se olvidan de los que cumplimos años en diciembre porque es diciembre, porque es navidad y papá, no, tranquilos, los que cumplimos en diciembre somos una chimba. Entonces frescos, no se preocupen, feliz cumpleaños, fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Joba!